Saludos desde aquí. Les saludo a Willy y desde donde me veis en el mundo, y espero que estén muy bien muchas bendiciones éxito y que Dios y Vishnu les bendiga. Muchas veces me preguntan ¿qué soy yo? Bueno, cortito. Soy estudiante de kinesiología, estudiante de psicología, soy coach educacional, soy programador neurolingüista, soy además también escritor nivel Schopenhauer libro de mil páginas todavía hay gente que lo hace y también soy CEO de marketing digital para traficar digital entonces me desempeño en muchas de esas cosas y si vamos a seguir con la idea obsoleta del pasado de cierto color ese no creo que llegamos muy lejos en propiedad innovación pero si queremos idea futuro solamente hay dos opciones se llaman cast o parisi para chile así que traer amazon traer a google mac solo con ellos dos